Si pones dos depredadores alfa en un valle, al poco tiempo solo habrá uno. Y hey, aquí estamos para un nuevo capítulo de Y hey, que pasa Stakers de Chipotle, hoy estamos aquí para analizar un nuevo trailer revelado de la nueva serie documental de la plataforma Netflix, Life on our Planet, o la vida en nuestro planeta al español latino, esta ya había tenido un teaser trailer en irónicamente un trailer de presentación de los nuevos documentales de la plataforma, el cual salió en el momento específico en el cual yo me encontraba en hiatus, inactivo pues, así que no tuve la oportunidad de poder analizarlo, así que aprovechando este nuevo trailer de Life on our Planet, también analizaré el primero, pero no solo los clips de esta serie, sino que todo el trailer de presentación, incluyendo los demás documentales, para que este video sea un poco diferente al de los demás, así que sin más, comencemos con Life on our Planet. El trailer comienza con unos huevos abriéndose o rompiéndose, como ustedes deseen de llamarle, aunque curiosamente, vemos como la cáscara de estos huevos, tiene un color negro tirando a gris, combinado con manchitas de un color azul turquesa, de esto me di cuenta, ya que al ampliar la imagen para ver si podía haber una especie de dinosaurio, saliendo del huevo en concreto vi el color, pues un dato no muy relevante, pero sin duda interesante, bueno, pasamos a la siguiente escena donde vemos a un dinosaurio, que a primera vista pensé que sería un lagarto cualquiera pero después de ver las piernas de otro dinosaurio mucho más grande corre y vemos que no es un lagarto, respecto a la especie, pregunté a gente más especializada en el tema, y la verdad es que no hemos llegado a una conclusión sólida, así que lo dejaremos como dinosaurio indeterminado, bueno, respecto al dinosaurio de atrás, ya veremos de que se trata, cambiando de escena, vemos a un grupo, más concretamente lo que parece ser una familia de sauropodos, que de fondo vemos como hay niebla, o está nublado por aquí básicamente, también observamos que el mismísimo y grande Steven Spielberg produce esta serie, lo cual me da una esperanza muy muy brutal, aunque Steven Spielberg también que digamos, no todas las películas que ha producido son buenas pero bueno, dejándonos de mecadas, la especie de los sauropodos parece ser diplodocus, aunque en el anterior trailer también aparecían unos diplodocus especulados por nosotros con otra skin, así que realmente no sabría decir si lo que es, aunque respecto a estos dipodocidos, hay un poco de información un poco más interesante a continuación. Cambiando de escena vemos una ola muy grande que realmente no aporta demasiado, así que continuaremos, vemos más escenas en el mar con un banco de peces, y una de como una especie de cetáceo, que si me preguntan puede que se trate de una cría de ballena o de delfín, pasar entre todos los peces, mientras que nos dice, que la serie la hace la misma gente que hizo Our Planet, otro documental de Netflix muy aclamado por la crítica especializada, pero bueno, continuando, vemos una escena igualmente no demasiado relevante de un rebaño completo de triceratops, en concreto podrían ser dos especies, Oridus, o el un poco más reciente Prorsus, aunque ya veremos en la serie, o al menos eso espero yo, porque en la mayoría de documentales solo dicen el nombre principal, pero bueno, al fondo también hay dos sauropodos, que por la zona en la que habito el género triceratops, diría yo que son Aramosaurus confirmado ya casi al 100%, y bueno de fondo también vemos a unos reptiles el que está hasta enfrente, al verle mejor la cabeza creo que es muy, pero muy obvio que se trata de Quetzalcoatlus, haciendo que esta zona posiblemente sea Hellcreek, o Hellcreek o como me gusta llamarlo, pero bueno, esta es la zona en la que habitaron todas estas especies, en fin que nos enrollamos, continuando con el trailer, ahora vemos esta escena del pie de un terópodo apoyándose lentamente en el suelo circundante, haciéndome pensar que está a punto de cazar algo, o tal vez solo quieran dar suspenso como en cualquier medio audiovisual en el cual aparezcan dinosaurios, este pie me imagino yo que sería de un tiranosaurio, por una escena que vemos más adelante, pero por la iluminación es posible que pertenezca a esta siguiente escena en la que vemos a un dinosaurio terópodo carnívoro grande, asechando a uno más pequeño con plumas, que he visto que dicen que es Anchiornis, pero a mi me parece más Microraptor o incluso Archeopterix, pero estos poseían un color negro iridiscente parecido al de las palomas, así que de seria sabe que especie se trate, y respecto al terópodo de atrás he visto que lo llaman Kianzosaurus, y a primera impresión es lo que parece ser, por ese hocico aparentemente alargado y con un modelo muy pero que muy similar al Kianzo de Prehistoric Planet, pero sinceramente no sabría, al menos yo decir de que especie de trate, tal vez a losaurus, Eustreptospondilus, culosaurio, no se, ya veremos dijo el ciego, aunque de seguro el paleopapu ya se encabrono. Continuamos con un texto el cual dice, to understand life, para entender la vida al español, atrás vemos un animal cuadrúpedo avanzando entre la maleza, el cual resulta ser un gorgonopsio indeterminado, que he visto a muchos decir que se trata de un inostrancebia, pero al igual que paleoskips, un canal de youtube que les dejaré acá arriba, yo no le veo mucha forma de inostrancebia, al menos yo, concordando con él, le veo más cara de gorgonops, aunque ya veremos dijo el ciego nuevamente, otra toma de sus colmillos de sable, siendo uno de los primeros en la historia de la tierra, y pasamos a ver, a los mismos smilodon, posiblemente fatalis que vimos en el anterior avance, de los cuales hablaremos más cuando llegue su momento, en fin, en esta siguiente toma vemos el texto, we must go back, al español quedando como, debemos regresar, mientras vemos una toma desde arriba de una manada de manuts lanudos, manis como me gusta llamarlos, posiblemente migrando, o en retrospectiva avanzado manada también llevando crías, en concreto una que se ve aquí al centro, pues bueno, continuamos con esta toma de dos tiranosaurios dándose cariños y caricias, mientras vemos un destello al fondo, posiblemente el meteorito que acabó con los dinosaurios, solo para ver una toma de este mismo meteorito, chocando con la superficie del planeta, y después de lo que parece ser esta misma escena, vemos al parecer el desastre que ocasionó este impacto, levantando una nube de polvo que se extendió incluso arriba de montañas y cerritos, luego la pantalla pasa a negro y vemos el texto, to the beginning, en español siendo, al principio, y de fondo en el instante exacto el que sale la palabra beginning, aparecen en el fondo con un fundido unas bacterias o en general microorganismos de un color azulado, no mucho que aportar pero es interesante. Luego vemos una toma de una especie de reptiles peces, de los cuales tampoco sabría decirles con exactitud su especie en concreto, pero si vemos que poseen unas aletas un poco más prominentes, que les permiten arrastrarse y andar un rato en tierra, en concreto dos salen del agua, aunque uno de ellos es comido por una especie de anfibio, el cual, la verdad tampoco sabría identificar, pero viendo distintas opiniones, vi que algunos dicen que podría tratarse perfectamente de un ofiacodon, el cual estuvo en la tierra en el pérmico, periodo el cual aparece en la serie así que es posible, aunque no se ustedes, yo no le veo tanto parecido, al menos en el cráneo, también he visto comentarios que se podría tratar de un crasigirinus, pero tal y como explica Nigel Marvin en el documental Prehistoric Park, tiene partas muy cortas y al menos a este no se le ven muy cortas que digamos, así que igualmente lo dejaremos como anfibio indeterminado, por cierto que se me olvidaba, vemos que en ese momento habían tres en y también vemos estas especies de estructuras que me recuerdan al lago tóxico de la escena de los pectinodon, en la segunda temporada de Prehistoric Planet, pero bueno, pasando a otra escena, vemos como un escorpión chiquitín se esconde de una tremenda monstruosidad de insecto tipo cien pies, llamado Arctopleura, y pues a este lo veremos igualmente más adelante en un análisis, bueno, ahora vemos otra escena de olas cabronas en una tormenta, y pasamos a un arrecife de coral, en el cual pasa un animal el cual en un primer momento pensé que sería un calamar gigante común y inútil, pero al observarlo bien parece tener una concha, y no de esas marranos, así que muy posiblemente se trate de un ortocono, en fin, en esta otra escena vemos un maldito y cabrón Dunclosteus, el cual ya llevaba tiempo que no lo veía en medios audiovisuales, y vemos como este ejemplar en concreto está cubierto de cicatrices, y por cierto, también vemos como a sus costados pasan unas medusas dejándose llevar por la corriente, o escapando de Bob como este Dunclosteus es acompañado por 5 ejemplares más pequeños, aunque estos dos no se vean muy bien, estos siguen al más grande por este vasto océano. Después vemos una zona volcánica en plena erupción, y de esta escena generó dos teorías, simplemente nos la mostrarán, o tal vez veamos lo mismo que en Prehistoric Planet, algunos animales llevando sus huevos a alguna de estas zonas en específico para que el caliente suelo les dé calor pero así decirlo, bueno cambiando de escena, vemos a un dragón de cómodo, pasando, he visto que muchos dicen que lo pueden usar para representar al megalanía, pero sinceramente lo dudo yo bastante, para mi es solo uno de estos dragones y ya, en fin, también podemos ver como usa su lengua bífida que le sirve para detectar objetos o animales, pero bueno, cambiando de escena vemos al este microdactor barra antiognis barra archeopteryx, sobrevolar una zona boscosa pero a su vez muy montañosa, después tenemos otra toma de los manis, en concreto 3 ejemplares avanzando en la misma zona, y después pasamos al interior de una cueva, donde vemos a 5 leones cavernarios, que creo que es obvio que lo son, 2 en concreto, tal vez helado, siendo uno de mis diseños favoritos de la serie, realmente se ven muy bonitos, aunque yo recordaba que los leones cavernarios eran del color de un león actual, pero la verdad no se, ya me dicen ustedes en los comentarios. Después vemos a lo que parece ser un listrosaurus, y al verlo dije, no creen que ya lo han estado representando mucho últimamente, ojo no está mal, pero me parece curioso que antes nadie lo recordara y ahora ha aparecido en jurassic world dominion, e inclusive iba a aparecer en la peli de 65, que por cierto he estado pensando en hacer un video mas o menos corto sobre el material eliminado de esta película, pero no se si les gustaría, dejénmelo en los comentarios, o tal vez les gustaría que fuera en formato de short, igual dejénmelo en los comentarios, en fin, volviendo al trailer, es más que curioso sin duda, aunque bueno, volviendo al trailer, este solo se asoma de una cueva muy oscura y rocosa, no mucho más la verdad, así que continuando con el análisis, pasamos con esta escena en la cual es posible observar a este diplodocus, tal y como se había especulado, aunque vemos que su color ya no es tan plano, les añadieron unas manchas de un color oscuro en les eliminaron las protuberancias del cuello, lomo y cola, y les erguiron un poco el cuello, ahora ya no dando finta de diplodocidos, ahora pareciendo más una especie de titanosaurios, cual, no se, pero sabiendo que diplodocus vivió en el jurásico, tal vez intenten representar a brachiosaurus, que convivió con diplodocus, pero igualmente ya veremos dijo el ciego, cambiando de escena vemos a un tiranosaurio en un cerrillo observando el horizonte, escena que me recordó a la del inicio del episodio, muerte de una dinastía, de caminando con dinosaurios, el cual es el final, ese pero bueno, aquí no habría mucho que decir más, que una voz que creo es la de Morgan Freeman, diciendo que esta es la vida en nuestro planeta, mientras nos muestran el logo de esta serie, con de fondo un planeta que tal vez sea la tierra, así terminando este trailer, no sin antes mostrarnos que la fecha de estreno será el 25 de octubre de este año, ahora si acabando el trailer con el logo de Netflix. Bueno, terminando con este primer trailer, continuaremos con el mostrado hace unos meses, pero como dije al inicio de este video, lo analizaremos completo para hacer algo diferente, aparte, creo que todos los que están aquí aman a los animales y no solo los dinosaurios, así que sin más que decir comencemos, el trailer comienza con una vista aérea espacial de un planeta, el cual yo creo que es la tierra, perteneciente al documental Our Universe, después mientras el sol se esconde vemos un texto el cual dice, Netflix invite you, o en español, Netflix te invita, esta toma también perteneciente al documental Our Universe, y de este mismo documental es la siguiente escena en la cual encontramos un chita en la noche, nada que ver pero este mismo me recuerda a un chita de juguete que tenía un primo y que realmente me gustaba, anécdotas del Julián, bueno, continuando, también de Our Universe, vemos a esta bandada de pingüinos emperadores en el ártico observando el anochecer y las aureolas vorales que se ven muy bonitas documental vemos el mensaje, to show world en español quedando como, para ver nuestro mundo, mientras que de fondo hay un chimpancé observando el anochecer igualmente, también vemos que a sudado hay ramitas, en fin, vemos a lo que creo yo es este mismo chimpancé cría observándonos, mientras vemos que por detrás están sus hermanitos, que creo que son 3, ya no veo bien porque están todos apelotonados a lo xd, en fin, luego vemos el ojo de un chita pero esta vez de día, quien sabe si sea el mismo, también de Our Universe, y ahora vamos a lo bueno, ya que pasamos al life on our planet, y vemos a un smilodon observando un mini estanque pantanoso mientras hay un texto el cual menciona, for the first time, o por primera vez al español, y en este mismo estanque vemos como, se encuentra un ave de la familia forrus racide, si no recuerdo mal, ahí corrigen, también coloquialmente conocida como ave del terror, la cual ruge o chilla, que posee una franja amarilla en el pico, parecida a una mancha de pintura a brocha, y dudo que alguien lo haya hecho, ya veremos que explicación le dan a esto en el documental, o claro siempre queda la posibilidad de que no lo explique ni solo sea algo distintivo de la ave, aunque sin fundamento científico, algo que obviamente es malo al saber que esto es un documental y no una película, pero bueno, continuemos que parezco paleopapú, en fin, pues que vemos como dos smilodon que se ven claramente diferentes, con distintos rasgos faciales, y en general una ligera diferencia en la morfología craneal, están acechando al ave del terror, lo cual me emociona, ya que capaz y vemos una pelea entre estas dos especies, pero seamos sinceros, creo que es bastante obvio que los smilodon van a humillar al ave como en la mayoría de documentales, o en general medios audiovisuales en los cuales aparecen estos dos colosos, así que espero que este documental sea un poquito más original y le cambien, aunque conociendo lo más básico posible, como siempre, en fin, ya me va a tocar mi evento canónico. Bueno, ahora vemos esta escena en la cual están estos entre muchas comillas diproducidos, a los que también al parecer les cambiaron la skin, como dije, están en otro estanque pantanoso alimentándose de las copas de los árboles, mientras que la demás mareada los espera al fondo, también vemos chamacos por ahí, y en el texto dice, from the home of, en español diciendo desde la casa de, y pasamos a una escena de unos chamboides acá, en donde uno chacatorrín está abrazado de su jefa, mientras que por atrás hay otro, tal vez su jefe, quien sabe, aunque vemos arriba el texto de, our living world, otro documental de estos pero que estrenará hasta 2024, y bueno, cambiando de toma, vemos el logo de our planet, mientras que de fondo sobresale del agua la cola de una ballena, cual, no se, tal vez una gris, azul, puede ser, pero ya veremos, después vemos a un lagartijo agarrándose de un palo todo mojado en un mega tormentón, que está toma, pues ni mucho que decir más que está chistosa, después vemos la escena en la que el meteorito dio el madrazón mortal contra la tierra, obviamente del iPhone our planet, después un tormentón, que diría que sería el mismo de la escena del lagartijillo ese, pero es de our universe, así que pues ni modo, luego vemos otra escena del iPhone our planet, que es lo que no es interesa, donde vemos un caimán en su estanque, mientras que una mariposa monarca se posa en su nuca, y ahora no más falta que digan que intentan representar un posto suchus con este croco, pero bueno, cambiando de escena, vemos a los mismos pingüinos emperadores de our universe dando saltos en el agua, probablemente cazando a sus presas, después vemos a la tierra en su periodo de rotación, del mismo documental de our universe, mientras que pasa un texto el cual dice, 6 epic new stories, o 6 épicas nuevas historias al español, vemos el logo de our universe, mientras que de fondo vemos fecha de estreno, la cual es en noviembre del 2022, ya pasado, después vemos el ojo de un mamífero el cual no sabría identificar, pero entre posibles candidatos tengo, un elefante, un tapir o un oso, pero lo que si es un oso, es este que está en su cueva y que voltea a ver el paisaje, todo esto de our universe, después vemos el logo de our planet 2, abajo diciendo que estará disponible en 2023, y vemos de fondo como un puma avanza en unas grandes planicies montañosas, también vemos un lo que yo pensé sería un antílope, gacela o berreno, pero terminó siendo un guanaco, una presa potencial del mismo puma, y después de una toma del puma achechándolo, vemos como si termina por cazarlo, me imagino lo que sintieron los cámaras al ver esto, pero bueno, dejándonos de mafufadas, después vemos el logo del iphone our planet, con la fecha de estreno de 2023, y de fondo los manis avanzando en manada en la misma zona nevada un rebaño muy numeroso de unos dinosaurios atrosauridos pico de pato, los cuales, desde que los vi, hace unos meses, dije, estos tienen que ser maisauras, si o si, realmente no hay nada que lo confirme o al menos lo insinué, pero no se, pura corazonada, bueno, después vemos la misma toma del archeopteryx sobrevolando los cielos, y después vemos a dos actopleuras, chocando uno con otro, no se si se vayan a pelear, o se vayan a aparear, mas probable la segunda, pero ya veremos dijo el no ciego, jiji jaja, ayúdame agarro la migra. Continuamos, ahora pasamos a ver el logo de our oceans, con al fecha de abajo de 2024, mientras que de fondo vemos a un oso polar lanzándose desde un bloque de hielo al agua helada, quien sabe donde quedaron panda y pardo, bueno dejando los chistes malos y pendejos, continuamos con este escena hermosa, en la cual vemos a unos tiburones, creo que tigres, nadando junto a un montón de peces que sinceramente se ve muy bien, si fuera por mi y si claro, no tuviera el logo de la serie me lo ponía de fondo de pantalla en la pc, eso sin duda, pero bueno, continuando, ahora vemos esta toma de, creo que ballenas belugas, en concreto 3 las cuales avanzan por el mar, también tenemos una toma aérea, muy probablemente tomada con un dron, en la que vemos una formación de hielo en forma de loop, siguiendo, luego vemos el logo de our living world, también para 2024, mientras que de fondo vemos un fenómeno natural, en el cual por los árboles, también por sus hojas, otra toma desde arriba y pasamos al segundo documental de esta lista que más espero después del iphone our planet, ya que siempre me ha intrigado el mar y en general las formaciones de agua que posee nuestro planeta, pero este no solo se centra en océanos como el de our oceans, este también ubicándose en ríos y otras formaciones, aunque bueno que me enrollo, vemos el logo de este documental el cual se llama our water world, siendo el documental con la fecha más lejana, ya que encontrará su estreno hasta el 2025, pero bueno, de fondo vemos unas cascadas, que he visto que dicen que son las del niagara, pero realmente no estoy completamente seguro, pero siguiendo, vemos a un delfín de río rosa con su cría en obviamente un río, según yo existen bastantes especies de delfines rosas de río, pero creo que estos son los del amazonas, y dejando el doku, tenemos un texto, pero para no andar saltando, dice, this is nature naturaleza, y vemos el pie de un gran dinosaurio pero podo avanzar, después lo vemos completamente y acechando por detrás de unos lechos, después otro texto que dice, la in never before, en español, como nunca antes, y vemos como el tiranosaurio le ruge a otro, con el rugido de Roberta, como siempre es xd, pero en fin, vemos que tienen un leve dimorfismo sexual, yo pienso que la hembra es la que está rugiendo ya que, se ve más grande y con colores menos vivos, y aquí, yo creo que estos mismos rexes, son los que se están dando cariño en el trailer nuevo, y pues con esto ya sabemos como va a terminar su vida, pero bueno, el trailer termina con el logo de netflix, y por último la fecha de estreno de todos estos documentales. Y pues eso sería todo respectivamente, espero que el video les haya agradado bastante, les agradecería bastante si dejan un like y una suscripción y ya de paso activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo, ojalá vernos muy pronto con un video nuevo, y sin nada más que decir, sigan sintonizados.